Segorbe recibía un año más a sus majestades los Reyes de Oriente y a sus Pajes Reales, una espectacular cabalgata donde sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Segorbe en tres magníficas carrozas acompañados por sus Pajes, la Reina Mayor e Infantil, Arancha Carrascosa y Lara Bielsa, así como sus respectivas damas y Corte de Honor. La cabalgata contó con la participación de diferentes asociaciones segorvinas, varios garitos de jóvenes, así como grupos de amigos que quisieron participar junto a sus majestades de Oriente en el desfile. Itinerario que comenzó en la Avenida España y recorrió la Avenida Fray Luis Amigó, Plaza General Jiménez Salas, Calle Alicante, Valencia, Colón, Santo Domingo y Santiago Martín Váguena, finalizando en la Plaza del Agua Limpia, acompañados por los vehículos de la Policía, Ambulancia y Bomberos. En primer lugar, a su paso por la calle Colón, los Reyes Magos realizaron una parada en el Belén Viviente, ubicado en los Porches, para adorar al niño Jesús. Y como viene siendo tradicional, hicieron la ofrenda depositando a los pies del niño incienso, oro y mirra. A continuación llegaron a la puerta del ayuntamiento, donde alrededor de 2.500 personas, la mayoría de ellos niños y niñas segorvinos, les esperaban impacientes para recoger algunos de los regalos que pidieron en sus cartas, aunque a lo largo de la noche continuaron el reparto por los domicilios segorvinos. En Peñalba, los Magos de Oriente, Gaspar, Melchor y Baltasar, llegaron a las 8 de la tarde y la cabalgata inició el itinerario por las calles de la pedanía desde el edificio Rascaña. También los Reyes participaron en su cabalgata y también en el depósito de esos juguetes a los niños, en varios pueblos de la comarca del Alto Palancia, como viene siendo habitual. En Altura, en Geldo, en Soteferrer, en Jérica, todos ellos esperaban ansiosos la llegada de los magos.